La diabetes es una enfermedad grave y que hay muchas personas que tienen el riesgo de desarrollarla. Para desarrollar la diabetes del tipo 2 hay factores de riesgo. Tener antecedentes familiares, ser obesos o haber tenido diabetes durante el embarazo son algunos de ellos. Diabetes es una enfermedad que es asociada con un aumento de la glucosa en la sangre en la sangre. Una es llamada diabetes tipo 1, y es debido a la destrucción de las células que producen insulina. Insulina es una hormona muy importante porque es la hormona que permite la glucosa enterrar las células y la glucosa es usada por las células como un fuel para generar energía para nuestro cuerpo. En la diabetes tipo 2, la insulina es aún producida, pero esa insulina no funciona correctamente. Y en esa condición, la glucosa no puede ser utilizada de manera correcta por las células del cuerpo. Así que se resta en el cuerpo, aumenta y da la hiperglucemia. Algunos síntomas de la hiperglucemia son aumento de la sed y ganas frecuentes de orinar. Soy Stefano del Prato, soy profesor de endocrinología y director de la sección de diabetes en la Escuela de Medicina de la Universidad de Pisa, en Italia. La exposición crónica del cuerpo a la alta glucosa en el cuerpo aumenta el riesgo de complicaciones peligrosas. Las complicaciones de la diabetes se relacionan con las enfermedades cardiovasculares, renales, oculares y de los pies. Decir que hay una epidemia de diabetes y hay una epidemia de obesidad es hacer la crónica del siniestro. Es decir, la noticia del diario es muy importante saber que ocurrió un accidente. Ahora, si yo no voy y veo las causas del accidente y lo prevengo, no tiene ninguna función la crónica de ese siniestro. Tengo que hacer algo para impedir que siga siendo esta noticia cada vez peor. Y eso es hacer lo que hace muchos años decía el doctor Usai, no hay que preocuparse de las cosas, hay que ocuparse de las cosas. Y creo que es lo que está faltando lamentablemente en los países de la región. Tomar conciencia del problema y poner en marcha acciones de prevención primaria de la enfermedad, prevención secundaria de las complicaciones de la enfermedad, y para eso la herramienta es la buena medicación, el acceso a la atención y la educación del equipo de salud y de las personas con diabetes. Según una nueva encuesta realizada a más de 700 médicos de Latinoamérica, uno de los principales problemas que enfrentan es que se subestima la complejidad de la diabetes tipo 2. Yo soy Juan José Gagliardino, soy médico y soy el director del Centro de Endocrinología Experimental y Aplicada, que es un centro de investigación que depende de la Universidad Nacional de La Plata y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Es un centro colaborador de la OPS y de la OMS para diabetes y está su sede en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. Estamos en una reunión que se llama CODI, es una organización que trata de discutir consensos y algunos disensos en enfermedades que tienen que ver con la obesidad, con la hipertensión arterial y con la diabetes. De manera tal que esa es la razón por la cual hoy estamos reunidos aquí en Panamá. Para sostener valores normales de glucosa en sangre, se recomienda seguir un plan alimentario y hacer ejercicio. A veces se requieren medicamentos. El más común side effects de los currentos drugs es el incremento de la población en la población, la población de la población que es ya se caracteriza por la baja baja baja, y, incluso más, el incremento de la riesgo de la hipoglucemia. La hipoglucemia significa la baja 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 baja. La hipoglucemia significa la diabetes. Una de las nuevas clases de drogas que no se asocian con los efectos de la parte superior son los inhibidores de DPP4. Estas son drogas que bloquean los enzymeses, que degradean los hormones importantes que son realizados por el cerebro, que es importante porque modula la habilidad de las células para producir la cantidad de insulina correcta, que es importante para el cuerpo utilizar el glucosa. El medicamento en sí, per se, no actúa. Actúa según yo lo administre y según el paciente lo utilice. Si el medicamento no se usa y lo tengo en la mesa de luz, evidentemente, por más que sea la última generación de medicamento, no va a actuar. ¿Y esto cómo se arregla? En primer lugar, haciendo que el médico haga el diagnóstico precoz y el tratamiento prescriptivo adecuado. Y luego logrando que el paciente incorpore dentro de sus hábitos los buenos hábitos que son una dieta saludable, una práctica regular de actividad física y el uso del medicamento en la forma que el médico se lo prescribió. Música 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 Música